Bueno, yo sigo preocupado con la situación del país. Están muy preocupados algunos periodistas de algunos medios, colegas, con el tema de los fondos de la campaña de Vidal. Yo estoy preocupado porque todavía no se sabe los fondos de la campaña de Cristina de la Efedrina, ¿no? La lista de Antonini Wilson, ¿se acuerdan las valijas que bajaban con guita de los fondos? La maquinita de hacer plata. ¿Cómo es que nos preocupamos por los fondos de la campaña de Vidal cuando todavía no sabemos lo que mandó Chávez? Pero es el pasado, va. Sí, es el pasado. Vos estás siempre volviendo para atrás. Hay que trazar una rama. Claro, de acá para adelante. Y la suena estrella, la Telpuc. Sí, la Telpuc, la suena estrella que fue a bailar con Tinelli. Claro. Miren cómo fue el arreglo, les voy a contar. Les voy a contar cómo fue. La Telpuc fue la camper de la policía. Resulta que la Telpuc, sin querer, engancha una de las muchas valijas que supuestamente pasaron con guita para la campaña de Cristina. Guita sucia que mandaba Chávez vía Antonini Wilson. Guita que no se sabe de dónde mierda venía. Bueno. La historia es que había que neutralizar a la Telpuc. Porque los medios la empezaron a llamar a ver qué había encontrado. Bueno, no hables más y venía a bailar. O sea, el agente catalizador del delito es la beca, la última beca. Hay dos. O vas a Comodoro Pi y decís, yo vi cómo entraba la guita negra para la campaña de Cristina. O vas al bailando con Tinelli. Tenés chance de ganarle a Gladys la bomba tucumana. La Telpuc eligió el bailando y enseguida se casó el conchero, largó el machete y empezó a levantar la pata. Y engancharte a un viejo con guita. Claro. La tuvieron tres días, la tuvieron ensayando. Cuando la cosa se enfrió, la sacaron a la Telpuc a la mierda. Y la borraron. Y se acabó el problema. Entonces, lo que habría que hacer acá con la campaña, la guita de los aportes de Vidal. Yo le doy un consejo que sería maravilloso, ¿no? Bueno, enganchar a la hormiguita, el que está involucrada, ¿cómo es? Ocaña. Ocaña. Meterle un conchero, mandarla al bailando, que ahora empieza. Pero sabés que no la veo, Bavi. Qué cagazo. Sí, ponele otra imagen. Chicos, es lo que hay. Bueno. Es lo que hay, Belén. Bueno. Es lo que hay. Una pollerita, Belén. Perdón, ustedes se olvidan de algo. Tinelli cambió la versión. Nunca más, Mujeres de Nudas. Nunca más. Ahora vamos al interior del país. Un conchero con pollerita. La mandamos a la hormiga a bailar. ¿Quién? Claro. Le ponemos la hormiga a todos. Olvidá. Tinelli dice, nunca más, en cuanto no vaya como candidato, todo el mundo en pelota. La barba. Vamos, viste, todo el mundo. Bañate con espuma. Este año con tarto corpiño. Sí, trae la Nazarena Vélez que se bañe en pelota. Pero está vieja, no importa. Le pegamos, la bañamos con la hidrolavadora, le damos. Bueno, igual, igual, acuérdense, para todo esto que se hace en la Cruz, con la guita de la campaña de María Eugenia Vidal, que nunca se supo la guita de la campaña de los que dicen, es más, le digo a los kirchneristas que están horrorizados, porque a mí lo que me da gracia es que los periodistas, los periodistas kirchneristas se horrorizan con esto, cuando ellos todavía no nos explicaron dónde están los 800 millones de dólares que se afanó Néstor de El Sur y que nunca más aparecieron cuando se abrazaba a la caja fuerte y decía, este... Esta es mía, mía. No, decía, esta sí, ya está sí. Acuérdense, boludo, pero... La abrazaba con tanta fricción y además se dio cuenta que la estaba filmando y dice, no filme, se no filme, dijo. Justamente, los kirchneristas, estar en debate en un canal, dónde salieron los fondos de la campaña de Vidal, justo ellos que son los reyes del escruche, pero es como que se junten, la garza, Sosa, el gordo valor, Robledo Pucci, el pibe de cabeza, y digan, estos pibes que andan los motochorros son una vergüenza, qué barbaridad, quién los cría a estos pibes. De una cosa, si no hablan de eso, de qué iban a hablar, porque claro, de alguna forma tienen que tapar lo que no pueden explicar. Pero yo no puedo entender cómo un delito tapa al otro, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba el policía de la matanza, porque yo no me olvido, viste, chorreando sangre y colgando del colectivo para abajo con un cohete en la cabeza, y salía sin vergüenza, sin vergüenza, no la sin vergüenza, sin vergüenza. Magario se hizo partir la pantalla para hablarle al pueblo. Cuando ella es responsable absoluta de lo que pasa en la matanza, y digo, bueno, esto del colectivo es un antes y un después. Al otro día Macijano le cortaron un dedo a uno, no pasa nada, no pasa nada. Mataron dos policías, hoy no pasa nada. Ahora aparece, porque también hay que decir que hubo muchos sinvergüenzas del ambiente nuestro que hicieron un excelente trabajo de distracción. La del tiro, viste, ponen el huevo acá y cantan acá. ¡Chau, chau, chau! Y la gente va, vuelve, vuelve, y viene Federico Obal, vuelve Federico, y olvídate de las policías, olvídate de todo. Y no te olvides de que muchos de los puntos de rating y su fama ha sido molestando y cargando a presidentes. Destruyéndolo. Destruyendo la imagen. Entonces así es fácil subir, ¿no? Viste que está pasando algo en el periodismo, ¿no? En el periodismo se empezó a hablar a calzón quitado de los corruptos y a decirles chorro y no a expresidente. Y también se empezó a hablar a calzón quitado de Tinelli, que todo el mundo tenía terror. Y de real, y de clave exacto. Pero hasta todavía. ¿Hasta todavía? Sí, va a ir. Che, porque puede volver. Ojo, está terminado, pero no tanto. Te puede contratar. El problema es que vos tenés miedo de que si vos hablas mal después no te llamas para... No, a mí no me va a contratar porque yo no me chupo un huevo. Como periodista... Es más, un día me dijo al aire, yo fui porque yo soy un boludo, me hice convencer porque, mira, la producción te hay que ir, te hay que ir, te hay que ir. Estaba Campi y me invitó una vez. Me dijeron, Marcelo te invita, Marcelo te invita. Me dice, le chupa un huevo. Es una picadora de carne que todos le chupan un huevo. Entonces cuando terminé el programa, yo estaba con Dani Nadal. Me dice, justo inauguraba Radio 1. Y me dice, maestro, lo espero en Radio 1. No, yo estoy cómodo con nada, le dije al aire. Y chao, se acabó Bavi. Es interesante señalar lo que pasó este fin de semana, porque todo el mundo repitió un poco lo que nosotros venimos señalando toda la semana anterior. ¿De qué hablaron? De lo que puede pasar en diciembre. Cuidado que se está preparando para diciembre. Ya hubo movimientos en el Gran Rosario y en el Gran Buenos Aires con respecto a acercarse a los supermercados. En marzo se empezó a preparar, en diciembre van a tratar de hacer un estallido social para voltear. Exacto. Bueno, y mirá... No digan que no lo visamos. Y no estamos hablando sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de información. Te voy a contar lo que dijo Daniel Menéndez, que es el jefe de Barrio de Pie. Daniel Menéndez dijo, ojo, que diciembre pende de un hilo. Si vos decís diciembre pende de un hilo, ¿qué estás marcando? Bueno, eso lo dijo el titular, el número uno de Barrio de Pie. Después lo demás se sabe. Los movimientos de Varadel, lo que dijo de Lía, el Pollo Sobrero. O sea, vas uniendo y de pronto lo que se sabe es, los supermercados del Conurbano y el Gran Rosario son los puntos más conflictivos. Están buscando conflictos en la calle, una huelga general, los piqueteros sumados a algunos grupos violentos, la búsqueda de un muerto, medios de comunicación que los alientan, alientan la protesta. Y en todo esto, y además lo sabe uno mirando nada más que las cárceles. Te lo están diciendo. Te lo están diciendo, es como lo van anunciando. Pero lo más importante es que alguien ya lo dijo, que es el titular de Barrio de Pie, Daniel Menéndez, cuando dijo, diciembre pende de un hilo. Sí, hay un intento... Te digo como llega a mis oídos, por si te llamo un fiscal para ver cómo te enteraste. Porque nosotros nos enteramos de todo y la justicia no se entera de nada, necesita que vayas vos. Bueno, la historia es así. Nos llegan periodistas, por gente del medio, en marzo, lo que pasa es que tienen un problema los kirchneristas, son muy bocones. Y tienen el problema de creer que son todos kirchneristas. Entonces te hablan en el baño, en todo lado, como si vos fueras kirchnerista. Como si vos fueras operador político de Cristina, ¿viste? Entonces por ahí estás orinando y viene uno y te dice, che, ya la volteamos, ya le falta poco y con esto lo volteamos. ¿Y a quién? Al presidente, boludo, con esto nada. Bueno, en marzo, en algunos medios, no en todos, no en uno, yo no fui a todos, y en la calle también te decían, escúchame, marzo, ahora arranca el operativo, volteo, vamos con todo. ¿Y cómo es? Vos le preguntás a nosotros el kirchnerista, ¿cómo hacemos? Dice, ahora le empezamos a desgastar, a desgastar, a desgastar, a desgastar, y en diciembre sale Barrio de Pie, toda la calle, a tomar los supermercados, a tomar esto. Esto es lo que dijeron, no me consta. Pero está pasando, con vivo lo sabemos un año, está pasando al pie de la letra, hermano. Todo lo que venimos diciendo recién ahora, este fin de semana, floró en todos los medios. Detrás de esto está. Es más, ayer la nata repitió algo que dijimos nosotros. Todo lo que decimos nosotros, viste, Baradero, Delia, Carlotto, Bonafini. Pollo Sobrero. El Pollo Sobrero. Hay una sociedad de gente dispuesta a voltear al gobierno, no ayudar al gobierno a que llegue. Ellos te dicen, adelante las cámaras, te dicen, no, lo que queremos es colaborar. No, no, la idea es voltearlo y que vuelva Cristina de necesidad y urgencia, claro. No se banca, no estar en el poder como hace 70 años. ¿Sabes qué pasa? No están seguros lo que puede pasar en las elecciones de octubre. No están seguros, nadie está seguro. Porque, viste, todos los 5 o 6 meses antes puede cambiar todo. Entonces lo que pretenden, que es muy simple, apurar. Y además dicen, si se produce un 2001, si se produce una huida en helicóptero, si el gobierno se desgasta lo suficiente, si nosotros llegamos después de este caos, podemos hacer medidas drásticas que no podés hacer si ganas elecciones. No, pero además hay un tema. Ellos saben, porque no son boludos, atrás de esto no son las caras del Pollo Sobrero. Atrás de esto no son las caras del Pollo Sobrero. Atrás de esto es inteligente, está Verbisky, Verbisky también, me olvidaba. Bueno, la idea es esta. Ellos saben que no pueden esperar dos años, porque están corriendo contra la justicia. Ellos saben que tienen muy poco tiempo para ejecutar el gobierno. Ellos saben que les va a pasar lo mismo proporcionado a la ley del aborto. Les explico cómo es. La ley del aborto empezó con mucha euforia, pero se fue desgastando a medida que el tiempo pasa. Y los senadores y los diputados empezaron a acotejar y dijeron, para, para, para. Dijimos que sí, ahora vamos a ver que sí, ¿cómo? Después dijeron, a ver, ¿por cuánto? Después dijeron, ¿por dónde? Y ahora están diciendo, no, está bien, sí, lo votamos, pero hay que dar algunas vueltas. Todavía tan fácil no es. Y creo que a la larga no lo van a terminar sacando. No lo van a terminar sacando, porque hay muchas presiones de muchos lados. Con los Kirchner pasó lo mismo. Ahora, les voy a contar cómo es el operativo y en marzo del año que viene, en el medio que yo esté, o en la zanja que estemos, con Bebo, nos van a poder venir a hablar. El operativo es desgaste, comenzó en marzo, deterioro, es lo mismo que de la Rúa. Paro, 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 toma, 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 corte, 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 te bloquean la ciudad, Moyano también. Cuando está bien desgastado, sacamos a la gente a la calle. Son ejercicios como el que quieren hacer hoy con el tema del aborto en la quinta presidencial de Olivo. Son ejercicios de desgaste, como el que hicieron hacer también del otro lado con la 125, que fue desgaste. Cuando está bien desgastado, largamos la gente a desabastecer. Y nos van a pedir, por favor, que vuelva Cristina. Esa es la política que tiene Cristina. Cristina es candidata a presidenta, Rodríguez Sáez a vice, y Tinelli a gobernador. Ese es el diagrama, hoy les digo, que se está hablando dentro del peronismo. Pero no por la vía de las elecciones, porque saben que no los va a votar nadie. Porque cuando llegue el momento, así como ayer era la euforia de que puede volver Cristina, hoy la gente dice, si vuelve me muero, mañana van a decir, ni se te ocurra. Entonces ellos tienen que entrar ahora, si vuelve me muero. Porque si mañana es ni se te ocurra, no la vota nadie. Porque a la gente le cae la ficha a medida que la justicia vaya, para una justicia golpista, que está en acuerdo con hacer tiempo y jugar con un moco, para que la cosa se estire, porque les digo a aquellos que crean que Cristina va a ir presa, que se olviden. Porque el veleta Pichetto, por un lado dice que la odia y por el otro la apoya desde el Senado, para que no tenga los votos para el desafuero. Pichetto, y además les digo hoy, Pichetto juega para Cristina, chicos. El que crea que Pichetto es enemigo, el que crea que todos los que están en contra son enemigos de Cristina, que quieren el peronismo unido, están locos. Están todos jugando dentro del mismo partido. Lo que pasa es que, es una estrategia, hay que leer la teoría de la guerra. Se dividieron en grupos para tomar mejor la ciudad. Claro. No, 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 la gente es muy boluda. Estos se dividieron en grupos. O sea, un grupo es el kirchnerismo, otro es el peronismo ortodoxo. Y ahí reinarás. No, 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 es eso. Es el histórico, entonces todos se odian. No, yo no estoy con este. No, yo no estoy con este, yo no estoy con Moyano. Es como mentira. Mentira. A último momento tocan un pinto y se juntan todos. Entonces uno tiene, yo lo expliqué el otro día. ¿Cuánto tiene? Tiene un 8. Y el otro, ¿cuánto tiene? Un 5. Y el otro, ¿cuánto tiene? Un 7. Y Cristina, ¿cuánto tiene? Un 22. Juntamos un 48, sí, vamos todos juntos. Entonces, cuando lleguen a las elecciones y a la segunda vuelta, que es lo que importa, arrasan. Porque tienen un poco de cada lado y arrasan. Esa es la historia. Por eso la matanza que siempre fue el reducto donde tienen los almácigos de pobre, dice, ¿cuántos votos querés? Y necesito 150 mil. Olvidate, le damos de comer 10 días y te los mando. Y está la política argentina, chicos. El que no lo sepa, y además hay dos políticas. Una es la política de la democracia y la otra es la política de la mafia. Los mafiosos quieren volver por todo. Y la democracia pelea con las armas de la democracia. ¿Sabes cuáles son las armas de la democracia? Es muy simple. Dice Ritondo, el chorro que mató a la policía tiene que ir preso y si es menor puede salir. Y la mafia te dice, nosotros vamos por todo. Si jode mucho, más y jalo. La democracia usa, los jueces para la política actual de la democracia usan la justicia. Y para la mafia usan la plata y la coima. O sea, con los mafiosos, va y dice, bueno, si me das 50 palos, yo te perdono. Y con Macri, le dice, no hermano, no, hay que ver de dónde salió la plata de Vidal. Y hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Con los mafiosos, dice lo de Antonio Wilson, dos bolsas para mí y yo te perdono. Nos consta, chicos. Vos sabés que lo que acabas de decir, si me permitís, Eduardo Finanza, que además es muy inteligente, un analista bastante importante, estuvo con Verstyn y los demás y habló a alguien, a ver, un asesor que es muy escuchado en la República Argentina. Y el asesor dijo, lo que pasa es que si no sos peronista, ningún gobierno peronista terminó el mandato. Y habló de Frondici, cuando le hicieron, le tomaron 70 fábricas. Habló después de Ilia, cuando Bandor, en aquel momento, le tomó las fábricas. Habló de Alfonsín, cuando le provocó, de Itela provocó una especie de hiperinflación y se fue. Habló de La Rúa, dice, muchachos, no se dan cuenta que la República Argentina necesita un caudillo peronista, porque es el único que puede conversar con las mafias y la corrupción. Eso es mentira. Eso lo dicen ellos. Bueno, pero lo que pasa es que entre ellos, bueno, ¿usted quiere saber qué es el peronismo? Mire el Padrino 3, cuando los mafiosos se juntan en Miami, en la terraza a comer torta, y dice, droga, no, acá se junta y dice, no, mirá, esto no y esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Se reparten la torta, estaba muy claro. Estaban repartiendo las porciones. Se reparten la torta. Entonces, ellos ahora están todos los caudillos de la mafia, ¿y sabés quiénes son todos los caudillos de la mafia? El que mostró la nata ayer de el astillero, los Moyano, los Varadel, todos esos que pesan más de 100 kilos son los caudillos de la mafia. Ustedes mirenlo bien. Y algunos que pesan menos, como Cavalieri, como que de afuera también la juegan. Entonces, eso es simple, chicos. Acá, y en un país de mafiosos no se puede hacer ningún negocio, porque es como querer vender whisky en la época del carbón. Exacto. No hacen ningún negocio, porque los negocios son siempre de ellos. Entonces, porque acá, por la bandera no va nadie, todos van por el negocio. Ninguno va por la bandera. Todos van por el negocio. Ninguno es patriota. Por eso yo cuando empecé a oír la editorial, decía que se limpian el culo con la bandera argentina. Acá es quién se queda con YPF, quién se queda con esto, quién se queda con aquello. No, eso históricamente. Históricamente. Perón encontró la manija de quedarse con el país para él. Perón hizo a la Argentina lo que Rodríguez Sá le hizo a San Luis. San Luis es de los Rodríguez Sá. Es de ellos. Y los puntanos viven ahí adentro porque tienen que pintar las calles y todo. Pero es de ellos. Las minas, todo es de ellos. ¿Y sabes cuál es? La mina de... Y por suerte tenemos trabajo. La mina, no las hembras. La mina. Y por suerte tenemos trabajo. No, flaco. Es tu dueño. Claro, es tu dueño. Una vez le dije a Alberto, ¿por qué no haces un viaje por día, un vuelo por día? Para traer gente a San Luis. No se puede bajar en el Plumerillo y venir en auto. No, a mí no me interesa traer gente. Claro. Como estamos, estamos bien. Dice más, me dijo. Así. Una vez entró en dos mendocinos y se afanaron las luminarias de la autopista. Entonces, realmente, San Luis es de los Rodríguez Sá. Hace ocho días estuve ahí. Bueno. ¿Y sabés qué es así? Sí, no, y además es impresionante, la verdad, los hoteles cinco estrellas que hay, vacíos. Vacíos. ¿Y con qué se financia? No, vos fuiste a ver el que está enfrente del autódromo, el hotel que tiene abajo. Hicieron un estadio mundial para ajedrez. Es espectacular. Todo alfombrado. No hay un alma. ¿Y con qué se financia? No, hay blanqueo. No hay un alma. Tiene el autódromo Magrana y no hay auto. Tiene un lago divino, no hay lancha. ¿Tiene el polo tecnológico de ese cine? No, todo mentira. Ahí André del Boca hizo su negocio. Ahí estaba el negocio que estaba ahora procesado. Los estudios de cine son maravillosos. Sí, pero no fue nada. ¿Grabas alguna peli? No. Cuando Lagoris bajó. ¿Festival, algo? Cuando Lagoris iba a entregar su cuerpo a Rodríguez Sá como novia, bajó en el aeródromo y dice que dijo, ¿y dónde están los custodios? Qué custodios. ¿Subió al taxi? Ah, le está esperando. Qué custodios. No, acá hay cada boludo que gobió, cada loco. ¿Nadie puede investigar eso? Bueno, esa es una de las razones por las cuales te dicen que el peronismo es el único que puede gobernar. Claro. ¿Por qué? Porque la gente necesita que la manden. La democracia no sirve para ellos. Es un padre con el... O discutir con... A ver, tener que discutir, conversar algo, no, no existe. No, no existe. Vos tenés que acatar órdenes. Para el peronismo tenés que acatar órdenes. El jefe te dice qué tenés que hacer y vos lo tenés que hacer. Bueno, de hecho viven como caudillos. Es así. No, además que si vos, por ejemplo, ¿por qué te crees que Rodríguez Sá quiere ser candidato a vice? Para seguir teniendo... Que nadie lo investigue. Claro. Que nadie lo cuide. Una vez un productor dijo me falta un millón de pesos para terminar la novela. Se dio vuelta y le dijo traele un millón de pesos al señor. No. Sí, te juro por Dios. En la época que era un millón de dólares. Sí. Calla ahí. Sí. Lino.